Bueno, y vamos a cambiar de tema en este caso, a hablar también de un reclamo que comenzó hace algunas semanas con respecto al cierre de sucursales justamente del correo argentino en distintas partes del país y particularmente en nuestra provincia. En este momento estamos en comunicación con el legislador de Vamos con Todo, Fabián Pilquinao, ex intendente de Sierra Colorado, una de las localidades justamente que se está viendo afectada por este cierre porque se ha presentado justamente un amparo ante esta situación. Así que vamos a darle la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo está Pilquinao? Un gusto saludarlo de aquella línea sur, me encuentro en la región. Bueno, cuéntenos un poco sobre esta medida que están llevando adelante entre distintas personas y usted como legislador. Sí, en realidad preocupado por toda la situación que estamos viviendo a nivel país con políticas que está implementando el gobierno nacional que realmente están afectando a todos los argentinos, más allá de que algunos aún siguen en la defensa de estas políticas. Nuestro mensaje político siempre fue defender al trabajador y realmente es preocupante la situación puntualmente en esto de los cese de los correos argentinos, de las oficinas que ha anunciado el presidente, que realmente preocupa. Y bueno, en ese sentido, todo el equipo de trabajo, asesores, legisladores, equipos de trabajo de los legisladores, comisionados de fomentos, que también se han sumado. Hemos hecho la presentación de tres amparos, puntualmente en Viet, Marroca y Bariloche, en defensa del no cese de las oficinas, que son tan importantes. Y cuando hago alusión de importante, me enfoco puntualmente, como lo debe ser en todos los lugares, pero en la región sur puntualmente, porque necesitamos enormemente la apertura de esas oficinas, porque nuestros jubilados, nuestros pensionados, los ciudadanos en sí en general utilizan mucho esas oficinas, entonces estamos preocupados por la situación, más la situación laboral de la gente que está hace muchos años trabajando y que ha recibido un llamado solicitándole el retiro obligatorio o la decisión de decir el temor, de decir qué hago, me voy o no me voy, muchos años de trabajo, por eso que estamos tan preocupados. Y bueno, estos amparos lo que hacen es tratar de lograr, a través de la justicia, si podemos realmente frenar esta decisión del Gobierno de la Nación. Bueno, justamente mientras usted hablaba, pensaba en eso, obviamente lo que tiene que ver la importancia por lo que decía, los puestos de trabajo, pero también lo que significan estas oficinas en los pueblos, en los parajes, no es solamente recibir una paquetería, sino todas las otras funciones que tienen en lugares como Sierra Colorado. Sí, son muchos los lugares, muchos los parajes que van a sufrir estas consecuencias. Acá está en juego la vida de muchos jubilados, la vida de muchos pensionados que van a tener que salir a buscar una alternativa de poder percibir estas jubilaciones que han sido tan importantes de los gobiernos nacionales populares que realmente hoy sostienen a muchos de ellos y que tengan esta dificultad de no saber dónde van a ir a cobrar esos beneficios. Con la situación económica que vivimos hoy realmente preocupa, ¿no? La verdad que duele mucho, sinceramente, las decisiones políticas que están tomando este gobierno, y bueno, tenemos que trabajar fuertemente en eso, lo estamos haciendo desde nuestro espacio político, desde el Frente Vamos con Todo, un compromiso fuerte de los legisladores en ese sentido y de todo el equipo de trabajo que nos acompaña para luchar para el no cierre de estas oficinas que son tan importantes y también de políticas que realmente golpean mucho a la gente, ¿no? Tener que trasladarse a otras localidades todos los meses para hacer el cobro en personas adultas mayores, todo lo que eso implica. No, tremendo. Más lo que se percibe, más el costo de vida hoy que realmente se encarece todo, que realmente cuesta, cuesta mucho para la gente. Realmente imagínese usted si tienen que hacer un viaje a ir a cobrar sus haberes para poder seguir viviendo. Imagínese si con este cierre que no les llegue el beneficio, como están acostumbrados siempre a recibirlo, realmente preocupa más el doble todavía aún, ¿no? Así es. Gracias. 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 Gracias.